Ahora sí, llegó el momento del video prometido de mandíbula, que terrible, ¿eh? Mini repaso de mandíbula para las personas que ya saben algo porque obviamente hay que tener algún conocimiento previo para poder abordar este video. Así que eso es súper importante, tener conocimiento previo porque aquí no les voy a pasar contenido, sino que vamos a mostrar estructuras nada más. Así que eso es, vamos a desarrollar este pequeño videito para las personas que me pidieron desarrollar un poco de mandíbula. Entonces nosotros vamos a tener acá una visión lateral de mandíbula tres cuartos, estamos mirando una mandíbula y me quiero detener en algunos puntos, vamos a detenernos en algunos puntos, vamos a dibujar algunas cosas para ver si estamos bien en los conocimientos básicos. Por ejemplo, aquí evidentemente se evidencia la presencia del proceso coronoides, toda esta saliente que está aquí es el conocido proceso coronoides, que es parte de la inserción del músculo temporal. Hacia posterior tenemos el proceso condilar que tiene un cuello, un cuello y una cabeza mandíbula, que es toda la superficie que está ahí arriba. Se puede evidenciar ahí la fosita terigoidea de este proceso condilar, ahí está, donde se inserta la cabeza inferior del terigoideo lateral. Miren ahí, separando el proceso condilar del proceso coronoides, todo este borde que se denomina incisura mandibular, y ya vamos teniendo forma la mandíbula. Borde posterior de la rama mandibular, borde anterior de la rama mandibular, que se continúa con la línea oblicua, que es toda esta saliente que está ahí, súper clara. Y esta línea oblicua nos va a marcar el límite entre lo que es rama y cuerpo. Entonces aquí vamos a tener rama, vamos a tener cuerpo mandibular separado ahí por la presencia de la línea oblicua. Vamos a tener algunas rugosidades de inserción para el músculo macétero, que se inserta en toda esta superficie, que es la cara lateral de la rama mandibular. Y vamos a tener algunas estructuras ahí, notorias, producto de la tensión muscular que ejerce el macétero sobre la mandibular. Por aquí va a haber una incisura pequeña, que es por donde va a estar apoyada la arteria facial. Un detalle para quienes quieren tomar el pulso a nivel facial. Aquí podemos evidenciar el foramen mentoniano, que se ubica más o menos a nivel de premolares inferiores. Aquí hay un alveolo correspondiente a un premolar inferior. Aquí hay otro alveolo correspondiente a otro premolar inferior. Y esto está más cerca del segundo premolar inferior, más o menos un centímetro sobre el margen mandibular inferior. Súper interesante. Vamos a seguir mostrando algunas cositas. De hecho, se ven otros hitos anatómicos bonitos en este video. Entonces vamos a seguir moviendo esta mandíbula. Vamos a ir pasando por encima para que vayan viendo los detalles. Es súper importante que sepan que medialmente al proceso coronoide se desprende la cresta temporal. No voy a detener porque la cresta temporal está emergiendo por acá, por la cara medial de la rama, y va descendiendo, y en algún minuto emite la cresta buccinatriz. Esta línea que va por aquí, que es muy tenue, yo no sé si la pueden evidenciar. Se ve ahí, hay una línea, una pequeña, que es más notoria en mandíbulas con dientes. Ahí se ve la cresta buccinatriz que divide acá al trígono retromolar, o área cribosa a la mandíbulas, según algunas propuestas de terminología que todavía no han sido aceptadas, y a la fosa retromolar que está por aquí. Trígono y fosa retromolar separadas por la cresta buccinatriz. ¿Qué podemos ver además? Aquí hacia el anterior, la presencia de la protuberancia mentoniana. Todo esto es la protuberancia mentoniana. Estamos haciendo un repaso rápido. Eso es lo que podemos ver ahí, en esta visión lateral, que está avanzando hacia la porción más anterior de ella, para que puedan ver cómo es la mandíbula en una visión anterior. Vamos a ver cómo la podemos adelantar un poco. Ahí, para que vean bien esta protuberancia mentoniana. Aquí, esa protuberancia mentoniana. Muy bonita. Aquí, de nuevo, la cresta buccinatriz. Continuándose con la cresta temporal. La cresta temporal origina esta cresta buccinatriz. Continuando, a veces la cresta temporal sigue la línea miloyoidia, y con el último molar en cavidad oral, ahí debiésemos tener el trígono retromolar, y lateralmente ese trígono retromolar, la fosa retromolar. Eso les quería mostrar ahí. Ahora miremos una visión medial. Miremos una visión medial de la mandíbula. Miremos una visión medial. Aquí, medial de la rama mandibular y del cuerpo. Aquí hay unos hitos anatómicos que son fundamentales. No vamos a detenernos en alguno de ellos, para hacer un análisis un poquito más profundo. Hay cosas que son evidentes acá, no hay mucho que explicar. Pero es bueno ya ahí que también lo vean. Acá, de nuevo, ahora por una visión medial, el proceso coronoides, del cual se desprende la cresta temporal. La cresta temporal emerge como una elevación, así, aquí, que está en este lugar. De nuevo, aquí la incisura mandibular, separando el proceso coronoides del proceso condilar, y este proceso condilar que está acá, con dos porciones, un cuello y una cabeza mandibular. Aquí voy a marcar a la língula, la língula mandibular, que está delante del foramen mandibular. Ahí está el foramen mandibular, por ahí ingresa el nervio alveolar inferior, la arteria alveolar inferior, y salen las venas alveolarias inferiores por ahí. Normalmente aquí debiese haber un surco muy notorio, debido al estado de conservación de esta mandíbula, no se nota el surco que hay acá, que debiese ser el surco miloyoideo, donde se apoyan los elementos básculo nerviosos miloyoidos. Más hacia medial, aquí hay una elevación, que es la línea miloyoidea, que es sitio de inserción del músculo miloyoide. Debajo de esa línea miloyoidea hay una depresión, en realidad una fosa, que es la fosa submandibular, que es donde vamos a encontrar en vivo a la glándula submandibular, y sobre esta línea miloyoidea vamos a encontrar a la fosa sublingual, donde vamos a encontrar a la glándula sublingual. Aquí, en esta área que estoy dibujando ahora, vamos a encontrar las crestas de inserción del músculo terigoideo lateral. No, perdón, perdón, terigoideo medial. Terigoideo medial. Esto es un lapsus, un lapsus terigoideo medial. 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 Ahí, un pequeño lapsus lingüis. Sigamos mirando. Prometí este video, y lo estoy cumpliendo. Quiero mostrar otra cosa acá. Vamos a mirar en el extremo izquierdo de la imagen, porque acá, está el foramen mandibular aquí, se ingresa al canal mandibular, y esta saliente que está acá corresponde al contorno del alveolo, este molar, y la línea miloyoidea está ahí. Debajo de esto, vamos a tener a la fosa submandibular. La importancia de mirarla en varios sentidos del espacio. Hay varios hitos anatómicos que uno podría detallar. Si uno observa, ahora vamos a la cara posterior del cuerpo. Vamos a detenernos acá. Ahora podemos observar algunas cosas. Ese orificio que está ahí, la foramina sublingual, que está normalmente sobre las espinas mentalis, que son el sitio de inserción, las superiores para el músculo geniogloso, y las inferiores para el músculo genioide. Aquí por el estado de conservación tampoco son tan evidentes. Ahí debiesen estar. Y en relación próximo al margen mandibular inferior, aquí debiesen estar, o están en realidad, las fositas digástricas, que son pequeñas depresiones muy sutiles que sirven de inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Eso es lo que podemos ver ahí. Unos pequeños detalles de la mandíbula en ese aspecto. Aquí la imagen se fue de fondo. Ahora estamos viendo lo mismo en una mandíbula no tan bien conservada, ahora en la misma visión lateral, para que vean cómo es en distintos tipos de mandíbula. Evidentemente, no todas las mandíbulas son iguales, por lo tanto, lo interesante es poder identificar los hilos anatómicos que se nombran en una mandíbula, pero en todas. En todas las posibles. Esa es la idea del aprendizaje. Poder reconocer en más de alguna mandíbula las cosas que estamos analizando. Y acá hay una mandíbula que tiene muchos más dientes, por lo cual me voy a detener un poquito en analizar una porción bien específica. Me voy a detener acá y vamos a rayar algunas cositas. Aquí se nota mucho mejor la cresta buccinatriz. Aquí está la cresta buccinatriz. Que se desprende de la cresta temporal. Y hacia medial eventualmente puede o no estar la línea miloioide ahí. Pero lo que sí tenemos aquí es algún timo molar en la caviadora. Y ahí tenemos al trígono retromolar definiendo a esta zona mandibular que tiene harta porosidad. Hay muchas porosidades ahí en el trabeculado. Es una zona porosa que va a tener importancia en técnicas anestésicas retromolares. Por eso, trígono molar guárdenlo ahí para cuando veamos técnicas anestésicas algún día en el futuro. O lo vean. Y lateralmente a este trígono retromolar recuerden ahí la fosa retromolar. Fosa retromolar. Algunos hitos anatómicos varios. Este es un video muy simple. No busca complicar la vida de nadie ni ni es tan pretencioso en el análisis de esta estructura. Es muy breve. Muy, muy breve. Por lo que si hay alguna duda pueden escribir en la descripción del mensaje es un video bastante simple. Así que muchas gracias dudas y comentarios en la descripción del video y espero que puedan sacarle provecho a eso. Muy simple el video esta vez. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!